Elena, ¿qué diríamos esta haciendo? ¿Funcionó? ¡Aquí está el primo! ¡Trae el arma! ¡Oh, no! ¡Aquí está! 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 Realiza la respuesta y está en el todo ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¿Por qué es tan importante esa luz? ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Estamos listos para la película Ya voy a terminar No, no, no ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa que no quiere? No, ya, ya voy. Dos minutos. ¡Ajá! 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 No me puedo ir. ¡Ajá! Hay que pasar por aquí. ¡Ajá! ¿Pero qué tiene que ver con la torre? Las llaves y la torre. ¿Pero qué tiene que ver con la torre? 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 No, 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 no. ¡Ves! Pero yo sí corrí. ¡Ves! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.